Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con sellos de Filipinas, ¿eh? Bueno, ya veis, dedicados a los caballos, a caballos. Estos parece ser que son de 1985. Bonitos sellos también estos, ¿eh? Dedicados a los caballos de Filipinas. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Con esto ya me despido hasta mañana, no sin antes agradecer que veáis mis vídeos. Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando en YouTube, mandaros un abrazo. Espero que estéis bien, que mañana estéis mejor. Y como siempre os digo, a cuidarse, amigos. Un abrazo hasta mañana y a cuidarse. Gracias, amigos. Gracias.